hola muy buenas a todos aquí estamos un día más en un vídeo más y bueno esta semana pues os traigo un vídeo de gesto vale y os voy a mostrar un mazo que me está yendo bastante bien que es destruida ruida agro valer un poquito a la cara que seguro que sorprende a la gente no nos espera y ahora digo a mí me va por ahora bastante bien bastante se perdió muy poquitas y bueno vamos a vamos a verlo en lo que voy a enseñar vale chicos pues aquí lo tenéis como veis tenemos dos estimular dos raíces vivas dos nomoparia aquí de esta de si tenéis dos puedes poner dos vale yo como no he podido crear no tengo tanto polvo arcano bueno esta la tenía vale sólo he puesto una de aspirante aspirante de darnassus y en su lugar en vez de la segunda he puesto el malabarista de llama que inflige un punto de daño a un enemigo aleatorio que bueno como es un poco agro si no hay nada en mesa pues bueno pues va a la cara igualmente es un puntito de daño que como sabéis hay a veces que siempre es decisivo vale y si no pues si tiene un esbirro uno de vida en la mesa y va ahí pues mira eso que nos ayuda vale dos druida de los sables vale el que le daremos cargar vale para ir a la cara dos malabaristas que pueden combar muy bien al principio con las raíces vivas y sacamos los dos pimpollo 11 vale luego tenemos pues el combo dos rugidos salvajes con nuestras dos fuerzas de la naturaleza dos sombras de las ramas el flagelo un combantiente salvaje dos guardias de la arboleda ya sabemos que este silencio que tiene es muy bueno a veces nuestras trituradoras un atracador vil en mi caso lo suyo sería llevar dos pero yo como os comento tampoco lo tengo el otro solo tengo uno pues en sustitución he puesto unas silvanas vale unas silvanas que siempre le obliga a gastar a un silencio o le meten un aprieto si no lo tiene y siempre es muy buena continuamos con dos druidas de la zarpa las dos fuerzas de naturaleza para terminar nuestros dos combos y doctor boom vale como veis esta es la baraja y bueno vamos a vamos a vale pues contra un cazador a ver qué tal bueno ya me diréis en los comentarios porque este es otro vídeo que grabo con la capturadora que me tocó a ver si se ve mejor a ver qué tal ya me iréis comentando y bueno ya sabéis que si os gusta los vídeos pues podéis hacer like al vídeo y seguiré subiendo vale tenemos una salida bastante bastante buena vale por las sombras esto ya no es tan bueno porque ahora nos vamos a quedar un poco en tragas sólo vamos a poder hacer poder de héroe en el siguiente y bueno él pues supongo que será face es raro ver un cazador que no se halla face es muy típico ahí estamos vale pues de momento yo creo que vamos a limpiárselo vale el poder de héroe lo aprovechamos para limpiar si podemos ahí en ese caso vamos a ver vale aquí pues yo creo que va a ir la otra sombra y a la cara vamos a esperar a ver si es una explosiva nos va a fastidiar un poco por si es una explosiva me voy a esperar vale creo que sólo voy a hacer esto y si me quiere devolver esta pues que me la devuelva pues no era una explosiva como nos teníamos pero lo tiene bastante bastante fastidiado tiene otra no vale pues aquí chicos creo que vamos a ir un poco al saco y ya lo tiene bastante bastante complicado porque o se cura o con simplemente el gnomo paria y al morir le va a quitar dados vale puede hacer lo que quiera pero si muere el gnomo paria se suicida pues como veis chicos esta baraja va bastante bien porque más que nada yo creo que sorprende vale en ruidas y vale aquí veis tío borracha pues a ver chicos contra un chamán bueno yo creo que yo creo que nos podemos dejar tal cual en la mano son turnitos bajos de principio que nos vienen bien el silencio por si acaso si haces con chamán es también peligroso para silenciarle cosas de primeras seguramente lleve el 3-2 que invoca otro tótem el tótem 3-4 vale pues aquí creo que vamos a ser un poco agresivos vale lo obligaremos a tirar una tormenta pero se sobrecargará tampoco le hará mucha gracia tirarla tan rápido y bueno si no tiene nada pues vamos a quitarle 6-7 se saldrá como no me lo están imaginando la suerte que tienen que siempre le sale el que necesitan cuando juegas cuando tu juegas chamán a mi por ejemplo no me suele salir lo que necesito vale aquí lo único que vamos a limpiar no me fío de que tenga la tormenta y nos haga la púa aquí ya tenemos un atacador vil vale pues aquí simplemente vamos a vamos a tirar la trituradora es que pude tener cosas peores para silenciar vamos a esperar a ver lo que me puede fastidiar pues que tenga rana vale pero si ahora empieza a quemar cartas muy bien veis aquí por ejemplo esta viene bien si va a una de las arenitas veis aquí silenciar nos va a venir de perlas o incluso ni eso nos podemos guardar el silencio nos podemos guardar el silencio era yo creo lo mejor más que echar el silencio el atacador vil nos podemos esperar un poquito a tener un poco más de cartas a ver si el va quemando vale de pupa y pues yo creo que va a ser va a ser va a ser de nuestro atracador vil tendrá una rana lo más seguro la verdad que el elemental de fuego este nos ha fastidiado bastante vale aquí ya sabéis que con el atracador se pierden cartas de tutiplen pero ahora lo podríamos silenciar que es lo que vamos a hacer muy buena estas elvanas y creo que esto por aquí nos lo quitamos del medio aquí hay mucha carne en el asador vaya que suerte tiene la gente pues ahora creo que va a ser silvanas no, va a esperar un poquito vamos a aprovechar por la naturaleza sienten la ira de la naturaleza y lo va a volver a invocar pero bueno por lo menos le hemos quitado el ataque vale aquí no nos queda otra no nos queda otra que ya ir a lo que nos toque la verdad que ha tenido suerte con ese silencio de dos ha tenido mucha suerte y nos ha ganado aquí ya esto está chungo chicos esto estaba muy chungo ya bueno ha tenido suerte no se puede hacer otra cosa cuando tiene suerte no se puede hacer otra cosa venga vamos a por la siguiente vale pues contra un brujo esperemos que no sea handlock porque si no vamos a estar un poco fastidiados vale pues una mano bastante mala voy a quitar todo necesito coste 2 coste 3 tenemos cosas mejores no se porque muchas veces cuando grabo el video las manos de primera son malisimas cuando no me salen siempre bastante bien las manos vale pues nada vamos a hacer otra cosa como os digo tenemos muchas cosas de coste bajo pero vale parece que puede ser zu tiene pinta nada nos seguimos teniendo que comer las cartas porque no salen las de coste bajo nos saldrán cuando ya no nos hagan falta cuando ya estemos muertos por qué llamas vamos a usar esto aquí nos ahorramos 4 de daño 2 del lobo más los 2 que suma a cada a cada lado 1 y 1 a cada lado esto va a ser también molesto y esto también pues nada basta que lo que os decía chicos basta que me ponga a grabar es que quería echarlo con cargar pero es que no me queda otra no me queda otra con provocar es que es acojonante es que con esta mano o sea nos ha salido todo lo de coste alto encima nos sale en flagelo que nos ayudaría bastante nada imposible es que no puedo hacer nada es que tengo coste 1, 2, 3, bastantes cartas y solo me están saliendo las de coste alto así como veis chicos encima contra un azul es que es no puedo o sea no se puede lo único que lo que vamos a hacer es que queme la mesa nada encima tiene la bomba es acojonante de verdad es acojonante chicos he estado jugando y ganaba todas y ahora nada bien jugado él no podía hacer otra cosa más que echar cartas y es que a mi no me han salido las que yo necesito como veis al principio mi mazo es como es y es que me han salido todas las que no nos hacen falta vamos a ver la siguiente chicos hemos tenido mala suerte en las dos últimas que aquí ya sabéis que influye mucho también la suerte la mano que te toque y si tu mazo está hecho para empezar con coste bajo y te salen todos los de alto que tienes y siguen sin entrar los de bajo pues es que no hay forma es que no se puede hacer más chicos pues nada contra otro cazador vamos a ver ya os digo yo he estado jugando y se me da bastante bien vale ahora si entran vale cuando cuando lo necesitaba ahora si entran ahora si ahora muy necesario antes si me hacían falta ahora pues bueno vamos a usarlo me han entrado los dos estimular que ahora pues de poca ayuda son porque que voy a gastar ahora otro para esto pues no necesito esbirros esto que me entré un poco más tarde pues mira casi que he tenido suerte este le va a molestar bastante es un 5-4 lo que pasa que nos quedamos sin mano vale pues es daño que nos que nos evitamos vamos a seguir yendo a la cara el se verá obligado un poco a limpiar acojonante la suerte de la gente vamos a probar a ver si le da muy bien ahí hemos tenido suerte y seguimos yendo a la cara aquí es ahora cara a cara no mejor dicho es un face 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 to face pero aquí por ahora ganamos nosotros porque él se va se ve obligado a tradear vale esto que será que será que será vamos a ver si es devolver no explosiva tenía toda la pinta vale y como ya os dije antes el cargar a la cara a la cara y a la cara le estamos devolviendo la moneda pagándole con la misma moneda que suelen ser los los cazadores face perros limpiará nos quedará otra por si no muere vale vale no está mal peores cosas hay como un loro 1 1 2 2 bueno dentro de lo malo esto lo vamos a limpiar esto y esto y ya lo tiene chungo mínimo 2 del gnomo paria le va a quitar como veis no ha podido hacer otra cosa pues veis chicos bueno chicos hemos tenido un poco de mala suerte en dos partidas vale habéis visto que es mala suerte o sea la mano era infumable de primeras pero veis que está barajada bastante bien sorprende sobre todo y bueno os la dejo para que para que veáis que tal probarla si queréis hacer los cambios que os dije al principio yo es que no he puesto los dos atracados es mismo que solo tengo uno y la otra carta el 2 3 que da un cristal de mana igual solo tengo uno y lo he sustituido pues por otra cosa que bueno que es también de hacer daño bueno chicos espero que os haya gustado darle like comentar si queréis ya sabéis que aquí el tema es entreteneros pasarlo bien y bueno si os puedo enseñar pues algunas barajas así para gente como yo que tampoco tiene muchas cartas intenta hacerse barajas un poco asequibles vale no tengo gran cosa en cartas tengo lo que nos puede tocar a todos así que pues os intento llevar lo que pueda y bueno pues como os digo darle a like si os ha gustado si queréis seguir viendo más videos de Hearthstone y bueno ya me comentaréis si os gusta los videos así vale creo que se están subiendo a muy buena calidad con la capturadora y comentarme lo que queráis si veis que se oye bien dejar cualquier comentario vale ya os digo que es bien recibido cualquier comentario y bueno pues nos vemos en el siguiente video hasta luego chicos chao